A mí me toca presentar algunos avances que hemos hecho sobre el tema de la licencia social y las actividades extractivas, pero antes quisiera poner el asiento sobre dos intervenciones que me parecen pertinentes. La primera en torno a la interpretación o la definición del concepto de licencia social. Acá estamos presentando lo que puede ser una propuesta aproximativa porque es un concepto en construcción. Lo importante es que los efectos de la licencia social son tangibles y lo vamos a ver ahora en un modelo que estamos desarrollando. Y en cuanto a las invitaciones que mencionaba, sí lo estamos considerando con algunos dirigentes de ALC, de CONAC en la Amazonía, que de alguna manera están vinculados a actividades extractivas. Ya hemos conversado con ellos inclusive. También queremos que la vinculación con la sociedad de minería y petróleo esté presente. Entonces yo creo que ese coloquio va a ser una buena oportunidad de intercambio entre los representantes del Estado, la academia, dirigentes y también empresarios vinculados al FED. Estamos en un momento importante en la vida económica, política y social de nuestro país. Estamos en un momento del despegue. Estamos pensando que hay que ponerse la camiseta del despegue en términos optimistas. Entonces nos encontramos en ese momento importante de la historia donde esta propuesta de despegue de la economía, de la sociedad también, debe ser un producto de la madurez de las instituciones, de liderazgo y del compromiso de los actores. Hay nuevas tendencias que están crecientes en el mundo, sobre todo vinculadas a actividades extractivas, emergiendo como que hay la necesidad de tomar en cuenta con profundidad y en manera integrada los temas económicos, sociales y ambientales. Esto es importante porque este hecho puede comprometer el futuro, no solamente del país, sino de un conjunto de países donde esta actividad extractiva es importante. El día de hoy podemos leer en los periódicos que en Washington hay una presentación donde se ha hablado de montos importantes de inversión y tasas de crecimiento para los próximos años. Lo vamos a ver en esta propuesta. Pero todo eso a su vez, todo coincidente, está condicionado a que se manejen los conflictos sociales, que la licencia social se controle de alguna manera. De esa forma podemos asegurar nosotros un círculo virtuoso de licencia social, crecimiento, desarrollo sostenible y generación de empleo, que es un problema. Lo vamos a ver. En minería tenemos identificados 53.000 millones. Eso ya es un dato que se ha vuelto público porque ha salido en los medios, solamente en inversión minera para los próximos años. Lo que significa tasas de crecimiento promedio anuales del 35%. O sea, pocos países en el mundo pueden presentar esta posibilidad para los próximos años. Según el índice de competitividad, que ha salido hace una semana aproximadamente, nosotros nos hemos ubicado en el puesto 61 de 144 países. Pero si lo relacionamos con los otros índices, el Doin Business, el del IMD, vemos que en esos índices hemos bajado. Y que el crecimiento de acá, de los seis puntos que hemos tenido en el índice de competitividad, se debe fundamentalmente a cambios en los factores. O sea, si ven si no tenemos un crecimiento, pero hay una debilidad en ese crecimiento. Entre otras cosas, estamos viendo por factores de productividad sectorial. Pero bueno. Entonces, la licencia social vendría a constituir un soporte fundamental para garantizar una estrategia que asegure ese crecimiento para los próximos años. Existen autores como Porter y Kramer, que ya en sus estudios señalan que las tendencias actuales revelan que hay una conexión entre el progreso social y la productividad en la cadena de valores, que es mucho mayor que lo pensado tradicionalmente. O sea, si dejamos de pensar en la licencia social y no lo involucramos dentro del diseño de una estrategia de negocios, nosotros podemos perder la oportunidad de poder dilatar las inversiones, postergarlas y en algunos casos de repente eliminarlas. Entonces, esa situación significa incrementos en el monto de inversión, significa menos tasas de rendimiento, como vamos a ver en el modelo más adelante. Luego, hay una necesidad de clarificar el tema, el tema de la licencia social. Hay mucha discusión, hay muchas intervenciones, hay muchas interpretaciones, es cierto. Hace falta un consenso sobre esto. Pero también hay una ausencia de normatividad. O sea, no hay una norma que diga que hay que hacer la licencia social. Las reglas de juego están un poco definidas. Y hay una falta de definición aceptada de la licencia social. Es pertinente la intervención que se hizo en internet. Aun cuando sus efectos son tangibles, lo que nos lleva, y es motivo de este conversatorio, a realizar lo que le llamamos una investigación exploratoria. Estamos en esta etapa de investigación exploratoria. Desde el mundo académico en el que nos involucramos, estamos nosotros con el compromiso de, a partir de este tema, identificar y sacar una serie de papers, ¿no? Dependiendo de las áreas temáticas. Vemos acá lo que hemos mencionado, que el ranking de competitividad, como ustedes conocen, hemos mejorado en el puesto del World Economic Forum, pero en el Doin Business y en el IMD hemos caído. Y teniendo en cuenta que la mejora de los seis puntos en el World Economic Forum se ha debido, entre otros factores, a, es cierto, una mejora en el equilibrio macroeconómico, pero también a la eliminación de un factor muy importante en el país que ha hecho que el ranking mejore. Volvemos a la conclusión de que, si bien es cierto, es una foto del momento, hay una debilidad en cuanto a la posición de competitividad. Si bien es cierto que estamos subiendo, pues hay una debilidad. Luego, ese crecimiento de la economía, este año vamos a terminar con 6%, hay pronósticos para los próximos años más allá del 6%, sin embargo, según el latinovalómetro que acaba de salir, hay una insatisfacción con la economía. O sea, comparando con otros países, América Latina, encontramos que a pesar de esa tasa de crecimiento, a nivel de país, la satisfacción en la economía llega a esta calificación de 22% que nos ubica el latinovalómetro. Sobre Chile, voy a un equilibrio de Chile, pero Bolivia, México y Guatemala. Hay una desconfianza en las instituciones, hay una debilidad institucional que está claro, los actores lo mencionan, es tangible y que no puede frenar cualquier propuesta de despegue. Y eso también se expresa en el latinovalómetro. La confianza en la administración pública peruana está por debajo del promedio en América Latina, llega a este nivel de 24, sabiendo 31. Sin embargo, hay un hecho que nos debe llamar la atención, el Perú presenta un nivel de confianza en la iglesia, el nivel de confianza en la iglesia en el Perú, llega al 70%, superior al promedio en América Latina. O sea, es bueno tomar en cuenta esto, hay un aspecto de una confianza mayoritaria en lo que es la iglesia, con respecto a lo que es la situación actual. Entonces, ensayando algunas definiciones de licencia social, en realidad, digamos a algo muy simple, es una autorización para operar. O sea, los proyectos pueden estar perfectamente elaborados, su tasa de rentabilidad puede superar, como se dice en finanzas, la tasa del costo promedio asociada a la expectativa de los accionistas. Puede tener un estudio de impacto ambiental aprobado, pero no opera. No puede operar. ¿Qué es lo que está pasando? Es la pregunta que debemos resolver. Entonces, esta autorización para operar, la cual va más allá de los permisos otorgados por los estados, y la licencia de los stakeholders. Y ahora, ya no solamente son los stakeholders, ahora los accionistas se preocupan, dado que, en lugar de generar valor, pueden perder valor, como vamos a ver dentro de un momento en el modelo. Eso lo estamos viendo acá. Entonces, hay un aspecto fundamental en los accionistas, en lo que son los propietarios o los dueños del capital, que la toma de decisiones de los accionistas es algo central, que están tomando en cuenta, podemos decir en síntesis, el aspecto de la licencia social. que no solamente le corresponde al Estado y la sociedad. En este caso, por efectos académicos o por efectos de la investigación, nos estamos concentrando en lo que es la minería, el gas y el petróleo. La minería y la explotación de hidrocarburos, son las actividades económicas que más conflictos han generado entre las comunidades, el Estado y las empresas. O sea, dentro de los conflictos sociales, como probablemente el doctor Amerino va a explicar a detalle, dentro de esa composición de los conflictos sociales, son los conflictos socio-inventales ligados a la actividad extractiva, son las mayoritarias. Y esto nos ubica también dentro de un espectro de estándares internacionales. Estándares internacionales que están como el Pacto Mundial sobre la Responsabilidad Social de Naciones Unidas, el Libro Verde de la Comunidad Económica Europea, directrices de la Organización de Desarrollo Económico, los códigos del Buen Gobierno Cooperativo, indicadores de efectos de la responsabilidad social, principios para las empresas, los códigos de conducta y buenas prácticas empresariales. Entonces, visto todos estos esquemas, ya para verlo más en términos de modelo, entendiendo como modelo una abstracción de la realidad para poder interpretar o poder apoyarnos en algunas decisiones, encontramos pues que los problemas se visualizan en que en el suelo y en el subsuelo existen recursos naturales. La propiedad del subsuelo pertenece al Estado. La propiedad del suelo tiene una propiedad de las comunidades y del sector privado. Pero en ambos hay recursos naturales. Y sobre ese suelo existe población. La población a su vez genera expectativas, demanda bienestar. Existe un conjunto de desafíos o retos para plantear una respuesta a este problema, pero nosotros identificamos dos. Uno, buscando la relación entre el valor privado y el valor social. Hay mucha discusión con respecto a esto. Y hay algunos autores como Michael Porter que plantean el share value, el valor compartido, que es muy importante, no necesariamente con participación en la propiedad, pero sí participación en un objetivo común. Entonces acá tenemos el valor compartido. También tenemos en lo que es una polémica permanente entre la conservación de los recursos naturales que se mantenga en el Estado como Estado o que sea una actividad extractiva total. Entonces hay un punto que es el ordenamiento territorial, que es algo en que se debe trabajar, si ya se están trabajando a nivel de la región, pero todo esto debe obedecer algo que se ha satanizado mucho, que es el planeamiento estratégico, que nos permite establecer a dónde queremos ir, un ordenamiento en base a prioridades para poder asignar los recursos que son el caso. Esto nos debe llamar la atención porque necesitamos y tenemos la ausencia como país de una visión estratégica del futuro compartida. Existen documentos muy gruesos que hablan sobre visión del futuro de dos páginas, para ser exactos, pero dicen todo y no dicen nada. O sea, necesitamos construir, es una gran visión del futuro compartido donde participen los actores que sientan que ese compromiso es parte de ellos. Y esto puede llevarnos a políticas públicas eficientes, la gestión de la diversidad que nos caracteriza como país, la licencia social puede contribuir entonces a la generación de valor y reducción de riesgos. Otro elemento adicional que se incorpora a lo que son las actividades de inversión son los riesgos. Esos riesgos involucrados pueden ser reducidos. Entonces, también está dentro del contenido de la política actual de los países, incluyendo el Perú, desarrollo con inclusión social y sostenibilidad ambiental. Este esquema nos lleva a empresas nacionales e internacionales competitivas. Un aspecto importante que estamos revisando es cómo la productividad contribuye a esta competitividad. Revisando las contribuciones sectoriales de la productividad, vemos que hay sectores que su contribución en competitividad se da por diferencial de precios y no por productividad. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Podemos estar, debemos estar...